...del tema, un tema que no está cerrado ni mucho menos, pero que daría la impresión de que tiene una orientación bien definida en un sentido determinado, que era precisamente el que acá estábamos expresando. Sí, el tema de la libertad de prensa tiene que ver con un fallo de la Suprema Corte en el cual revoca un fallo precedente de un tribunal federal respecto de un juicio que le había, o mejor dicho, no un juicio, un pedido que había hecho Mariano Macri, hermano del expresidente de la Nación, en contra de Pacho O'Donnell. No, Pacho, sino el sobrino. No, no, perdón. Exactamente, Santiago O'Donnell. Santiago O'Donnell. Respecto del libro, hermano, la confesión de Mariano Macri sobre la trama del poder, política, negocio, familia, detrás de su hermano Mauricio. Así se llama el libro. Y la cuestión tenía que ver con lo siguiente. Durante el año 2020, Mariano Macri se entrevistó con O'Donnell durante 17 horas que fueron grabadas y luego ese material utilizado en la redacción del libro. Lo que manifiesta al pedir la entrega de las grabaciones Mariano Macri es de que no está de acuerdo con algunas cuestiones y está dispuesto a iniciar un juicio por daños y perjuicios contra, precisamente, el autor del libro y la editorial por incumplimiento contractual. El periodista y escritor se oponen y el tribunal no hace lugar a esa oposición y lo emplaza para que en el término de cinco días haga entrega de ese material al requirente. Lo recurre, O'Donnell, ante la corte, a esta situación y allí con la firma de los cuatro miembros actuales Rosati, Rosencrantz, Maqueda y Lorenzetti el tribunal revoca la medida de la jueza indicando de que el tribunal al ordenar ese reintegro no ha dado razones de peso suficiente como para poder enervar el derecho del periodista a conservar el material con el cual había escrito el libro. Uno de los argumentos fundamentales que tuvo en cuenta la corte y que fue precisamente esgrimido por O'Donnell es de que el material registrado en esas 17 horas de grabación contiene elementos no solamente que ya están vertidos en el libro de cual de hecho el libro no es una transcripción de esas 17 horas sino que existen numerosos elementos que fueron puestos en su conocimiento por parte del propio Macri y que fueron grabados y que serían material de otro tipo de investigaciones de otro tipo de publicaciones que podría llegar a ser y que se encontraban en periodo de chequeo de la información de verosimilitud de razonabilidad y que por lo tanto ese material le pertenecía y no tenía de ninguna manera de eso en entregarlo. La Suprema Corte hizo lugar y de esa manera respetó sin ninguna duda el interés del autor del libro en el sentido de que ese material le pertenece y que si quien se prestó a realizar la declaración tiene interés en iniciar algún tipo de juicio al respecto lo que tiene que hacer en última instancia es fundarse en el contenido del libro y desde allí tratar de obtener algún tipo de resarcimiento económico de su parte o bien de la editorial que hizo la publicación. Sí, recordemos que el punto en cuestión aquí es el hermano más chico de Mauricio Macri en esas grabaciones dice que Mauricio Macri siendo presidente mandó a presionar a los dueños de una concesión de desarrollo de parque eólico que se estimaba en un valor de 15 millones de dólares y que esos concesionarios que habían recibido ese beneficio de desarrollar un parque eólico tenían problemas legales por otros asuntos los mandó a presionar para que les vendieran al grupo Macri esa concesión del parque eólico a precio vil lo pagó el grupo Macri un representante de Macri todo esto lo cuenta uno de los Macri que se sintió traicionado por la situación en esas grabaciones está eso y dice Mauricio mandó a tal a presionar a la empresa para que nos vendiera en vez de a 15 millones de dólares a un millón y medio de dólares y después Macri todo esto siendo presidente y después dice el hermano de Mauricio Macri lo volvieron a vender a otra empresa 50 millones de dólares el presidente utilizando un grupo de tarea judicial que actuaba hizo toda esta maniobra lo cuenta el hermano de Macri y después que salió el libro esa revelación está probatoria con el audio y trató el hermano se ve que hubo aprietes o arreglos de la familia Macri de recuperar los audios para que no prosperara esa probanza en otras causas que debieran por lo menos llamarlo indagatorio urgente a Macri cosa que no va a ocurrir Macri sigue paseándose como si nada hubiera hecho y es el líder de una organización mafiosa que como esas tiene 50 exactamente como esas 50 claro quiero agregar algo es decir eso ya está contenido en el libro y de última si quisiera cualquier persona que se sienta agraviada o que considere que se trata de una falsedad podría iniciar las acciones que correspondan para que eso se clarifique y realmente se restituya su buen nombre y honor que esa ¿qué tuvo que hacer O'Donnell? tuve que resguardar las pruebas con un escribano así es porque temía que le pasara algo y lo mismo que está diciendo O'Donnell es decir a eso ya lo escribió cuanto más hay que yo creo que tal vez lo más peligroso de todo que todavía no ha sido puesto de manifiesto ni que el mismo O'Donnell lo dice es decir necesito ratificar la veracidad de afirmaciones de Macri Macri el hermano para poder continuar con el trabajo y con las publicaciones es decir evidentemente que han querido cortar matar la víbora cortándole la cabeza de un hachazo y no lo han podido hacer y en este sentido la resolución de la corte realmente de alguna manera la reivindica tantas veces que la hemos estado criticando acá no porque además es otra cosa Oscar es el efecto juicio político también es muy probable que sí es el efecto juicio político porque todo esto no hubiese ocurrido antes del juicio político que está en curso en la Cámara de Diputados que no va no va a prosperar por la cuestión de la mayoría y la minoría pero ya ha ventilado escandalosas situaciones judiciales que los jueces están ahora empezando a tomar otra cosa abriendo el paraguay de alguna manera mostrándose con una faceta digamos en la cual el elogio claro una faceta zafaronista el elogio brota por sí solo porque realmente es imposible no compartir este tipo de resoluciones bueno Macri sigue siendo un referente de la política muy importante en la República Argentina y dentro de un sector dentro de un partido político concretamente es el el gran referente y el gran elector todavía le debe al Estado miles de millones de pesos ya no sé en qué punto con el tema el correo nunca termina de salir bueno así estamos ¿no? así estamos brevemente porque la productora está haciendo globitos en el aire la cuestión de qué beneficio al qué beneficio pueden acceder a aquellos que fueron condenados a prisión perpetua bueno trataremos de no impacientar a la producción siendo sumamente breve con este dato antes de ayer precisamente habíamos estado tocando el tema de lo que es la prisión en aquellos supuestos en los cuales con la modificación del artículo 14 del código penal y el 56 de la 24.660 de la ley de ejecución de pena determinados delitos los delitos más graves o de mayor trascendencia mediática no tendrían o obedaba el acceso a los beneficios de la ley 24.660 de cumplimiento de la pena a quienes incurrían en ese tipo de delitos ayer salió un fallo muy interesante de la sala 2 de la cámara nacional de casación penal en el cual llama la atención ante que nada una situación es decir de los tres votos Jacobusis Locar y Ángela Ledema normalmente este tipo de resoluciones de tribunales colegiados la toma uno y los otros dos adhieren es decir primero se discuten uno la redacta de acuerdo a lo que se ha decidido en conjunto en este caso concreto cada uno de los tres jueces resolvió por su propio voto pero de manera concurrente en el mismo sentido es decir entendieron que realmente cuando el régimen de progresividad de la ley de ejecución penal choca contra un artículo en el cual inhibe la posibilidad de que esa situación se verifique en la práctica a los fines de obtener los beneficios de la salida transitoria a la libertad anticipada y la libertad condicional son inconstitucionales son inconstitucionales precisamente porque están en contra del espíritu general de la ley y de lo que dice el artículo uno de la ley precisamente de ejecución penal en el cual el sistema de progresividad y la reinserción social de los reos es la esencia y la base sobre la cual se sustenta todo el tratamiento penitenciario bueno queda claro entonces como funciona el sistema por más que algunos vamos a seguir dándole vuelta a este tema porque seguramente digamos esto es del año 17 hay penas que son eternas prácticamente como hablábamos el otro día 35 años y recién ahí poder pedir la libertad condicional pero bueno mientras este tipo de planteos sigan llevando esta dirección evidentemente de que estos artículos se los pueden cuadrar tranquilamente como transformadores de la pena en una situación de tratos crueles inhumanos que realmente no es lo que nuestra constitución establece los tratados internacionales que tienen rango constitucional también lo son y precisamente la contradicción entre estos parches que se le ponen a la ley la ley decide una cosa cuando se se modifica se modifica nada más que ese artículo sin tener en cuenta todo lo demás evidentemente que en algún momento habrá que legislar nuevamente barajar y dar de nuevo respecto del tema del cumplimiento de la pena gracias Oscar hasta el martes que tengan un excelente fin de semana próximo martes igualmente ustedes y toda la audiencia así son las causas